Puedes saber de tu miedo, de tu raíz tú se tratas Cuando te aprieto a mi pecho y me olvides en la cama Al revólver a la vida en los primeros escuelos Y cerrarán las heridas, eran chacros de los hombres Al revólver a la vida en los primeros escuelos ¡Aplausos para bailar! Ay si pudiera contarme en el espacito de hígado La acrimidación de las aves, y el acento del río Ay si pudiera contarme en el espacito de hígado Quitándome en tu maquina, para cantarle a mi tienda Quiero ser la descuncada, de mi vida en la cabeza Quitándome en tu maquina, para cantarle a mi tierra ¡Oh... ¡Ay no!